qué tal amigos el día de hoy vamos a estarle poniendo unas leds a la parrilla del frente del nissan centra compre estas luces por si no estoy mal me costaron como de 4 a 6 dólares así que se puede utilizar para diferentes partes del carro así que yo sólo voy a necesitar cuatro voy a cortar aquí y los voy a estar instalando una parrilla para ver cómo se ve entonces voy a cortar aquí ok entonces aquí tenemos las cuatro lucecitas voy a proceder a cortar aquí aquí tenemos nuestras luces que vamos a poner esto podemos conectarlos con los cuartos o con las luces bajas quite la parrilla para poder ponerlas voy a poner las luces aquí para que alumbre hacia arriba y así se vea iluminada la parrilla sólo vamos a remover el plastiquito porque esto ya trae su propio pegamento así es como nos deben de quedar y luego la conexión aquí si se dan cuenta aquí estamos en la luz aquí la podemos conectar pero es importante fijarnos dónde está el positivo y el negro lo ponemos a tierra el rojo de la led que en este caso es el azul y le puse rojo para identificarlo el blanco es el tierra aquí le puse negro lo podemos poner al chasis esto sólo puede ir al chasis el negro y el positivo lo conectamos aquí a la luz baja y de esa manera nos funcionaría bueno voy a probar antes de poner la parrilla para estar seguros que funcionan efectivamente si alumbran bien pueden poner un tornillo si quieren de esa manera quedan bien apretadas entonces pusimos ya la parrilla de vuelta ok amigos pues este sería el resultado final así es como se mira en la noche si pueden notar se ve diferente la parrilla así alumbrando entonces así es como se miraría ya con las luces conectadas a las luces bajas se mira muy bien ok amigos pues eso ha sido todo esperamos que les guste como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y